Música A la venta de la cuna Si, lo llevo a diarme, la sangre de la gloria tiene Lo llevo a topar, sangre de la gloria tiene Partido, partido importante el de hoy Importante, tenemos que ganar, si o si Y despega Y si, despega Preciado quinto puesto, no, y tenemos cuatro que están, hay uno que está jugando entre ellos Ferro, con los de Mendoza, así que que se quiten puntos entre ellos Y nosotros sigamos subiendo, loco, porque hay que ganar ¿Por qué venía tan mal y ahorita tan bien? Y porque la gente está con idiotico los jugadores, por eso, es lo más grande El técnico, simple como eso, vos fíjate nada más, el técnico y la actitud del equipo ¿Qué piensan de los jugadores que con tantos problemas económicos y lo que sea, siguen jugando, siguen ganando? Si, por la camiseta, por la camiseta están jugando ¿Así que se los banca? A muerte, a muerte La verdad que uno se sorprende porque ¿quién quiere trabajar cinco horas? Loco vienen y ponen huevo y ganan, así que la verdad que es orgulloso de él aquí por la verdad Tenemos que estar viniendo y apoyando, haciéndose socio, a ver si levantamos un poco lo que se roban los otros Sí, parte importante, gracias a los jugadores, si bien estamos pasando un mal momento económico Pero todo el empuje de los jugadores y el chulo se los vemos a ellos Este ser el aguante Hasta yo lo vi Este ser el aguante Decídmelo a mí Este ser el aguante Considerando Este ser el aguante Este ser el aguante Te lo digo yo Aguante 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 Sofía Aguanta Aguante 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 Aguante, 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 aguante Aguante, 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 aguante Desde el cielo aguante, hasta yo lo ver Desde el cielo aguante, desde el cielo aguante